Repasemos ahora las distintas opciones de configuración de Gistach. Bueno, el modo ya lo hemos visto antes. En ajustes del click tenemos el tiempo de espera. El tiempo de espera se usa en los modos de aceptar por tiempo, mantener para aceptar. Vamos a verlo. Por ejemplo, aceptar por tiempo. Y aquí vamos a ajustar este tiempo, que ahora está en 15 decías más de segundo, vamos a bajarlo a 5. Aceptar. Y fijaros como ahora, al volver a hacer la cuenta atrás, es mucho más rápida porque hemos reducido este valor. Vamos a volver a poner otra vez el valor que estaba predeterminado. Y seleccionar otra vez la opción de aceptar al soltar. Bueno, la siguiente opción es esta de aquí. Es el tiempo de espera después de hacer click. Por predeterminado está a 5 segundos. Vamos a subirlo a 15. Y lo que ocurre ahora es que después de tocar la pantalla del móvil, fijaos que esta después se oscurece. Y el tiempo ha aumentado, pues bueno, en este caso a 15 décimas de segundo. ¿De acuerdo? Recordad, durante este tiempo ignora mis pulsaciones. Es decir, yo puedo tocar y no pasa nada más. Pues bueno, vamos a volver a ponerlo al valor que estaba por defecto. Activar vibración. Básicamente es en el modo de mantener para aceptar. Pues bueno, cuando esta opción está marcada y la cuenta atrás expira, el dispositivo vibra ligeramente. Activar los botones de desplazamiento. Ya vimos lo que eran. Básicamente, pues bueno, si la desactivamos vemos que los botones de desplazamiento, que lo teníamos aquí, lo tenemos aquí. Pues bueno, los eliminamos. La opción de simplificar los botones de desplazamiento. Bueno, resulta que algunas aplicaciones pueden tener un diseño complejo con múltiples áreas que daría lugar a múltiples botones de desplazamiento en la pantalla. Entonces, se ha visto que esto resulta confuso para algunos usuarios. Cuando esta opción está marcada, eStage limita la cantidad de botones a un máximo de dos. Y trata, bueno, de forma automática de escoger aquellos que resulten más naturales para el usuario. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si abrimos, vamos a WhatsApp. Bueno, pues aquí vemos que tenemos un botón en la parte inferior. Que si lo presionamos, bueno, nos permite mover por los chats. Bien, arriba y abajo. Si volvemos a... Si desactivamos esta opción, la de simplificar los botones, y volvemos a WhatsApp, fijaos que ahora en la parte inferior tengo dos botones. Uno de ellos me sigue desplazando arriba y abajo. Sin embargo, el otro me permite, me hace desplazar a través de las pestañas del menú de arriba. Vale, entonces, bueno, esto se ha visto que era confuso y por lo tanto, por defecto, está activado para simplificar. Bueno, la siguiente opción es reproducir un sonido al hacer clic. Pues básicamente, cada vez que haces clic, pues, y está entreproduce un sonido breve. Ocultar las barras. Bien, si las barras se refiere a esta barra de color rojo, si marcamos esta opción, bueno, nos avisa de que las barras serán invisibles. Y como, bueno, ahora estoy tocando la pantalla y no hay barras, vamos a activarlas de nuevo. En general, no recomendamos activar esta opción. La siguiente, tamaño de los elementos de la interfaz, podemos modificar el tamaño de algunos elementos, como podéis ver aquí los botones de scroll o el botón del menú de acciones. Vale, después, en relación a los ajustes del menú de acciones, podemos, tenemos tres posibilidades. La primera es no tener ningún menú. En este caso, bueno, no nos aparece ningún menú de acciones. La verdad que no lo recomendamos, pero puede ser útil, quizá en algún caso. Tenemos el menú grande, que es el que hemos venido utilizando en todo momento. Y luego tenemos otro menú, el acoplado, que lo que nos presenta es un menú siempre visible, ¿vale? Acoplado a uno de los lados de la pantalla. Y, bueno, podemos modificar su posición, ¿vale? Arriba, abajo, en fin, izquierda, derecha. Y, bueno, básicamente este menú está más orientado, permite un acceso más rápido, ¿vale? Y pensamos que está más orientado a usuarios más avanzados. Vamos a volver al menú de antes. Después también podemos configurar qué acciones están disponibles dentro de los menús. Ya hemos revisado la mayoría de estas, pero tenemos también otras opciones adicionales, como son estas de aquí, y que podemos activar también si lo deseamos. Por ejemplo, la opción de pellizcar, esta de aquí, lo que nos permite es crear manualmente los gestos, ¿no? El gesto clásico de pellizco con los dedos, que se utilizan habitualmente para ampliar y reducir contenidos. También podemos añadir botones en el menú para desplazar a izquierda, abajo, arriba o a derecha, directamente. Y lo mismo con deslizar, también podemos añadir deslizar a izquierda, abajo, arriba o a derecha, ¿vale? Por último, podemos también modificar la posición del botón, ¿no? Cuando minimizamos, cuando minimizamos por defecto, se minimiza en esta zona de aquí, pero podemos modificar para que, por ejemplo, yo que sé, esté arriba a la izquierda. Bueno, en ese caso, si minimizamos, vemos que el botón de minimizar se nos ha ido a esta zona de aquí. Y, bueno, pues con esto hemos finalizado el repaso de las opciones.